Bueno mi gente, Dios me les bendiga. Aquí seguimos con la reparación de cuatro abanicos que nos trajeron. Bueno, mire, este tiene esto partido y este abanico botó bastante humo. Este abanico tiene la bobina mala. Entonces lo que vamos a hacer es arreglamos este cabezote y convertimos un turbodrum a un extreme, a un silencio extreme. Entonces quitamos esta cabezote, ingresamos acá y este tiene tres velocidades, entonces punteamos la velocidad acá, una y dos, con una de estas velocidades porque este tiene cuatro. Y aquí tiene la pestaña partida aquí de esto, le falta este cabezote. Aquí tenemos uno de segunda que tiene las dos pestañas, entonces vamos a ingresar esta acá y ahí miramos que es esta mejor de los dos lados para hacer eso. Entonces comenzamos a soltar este, cambiamos bujes y revisamos el eje. Aquí tenemos los ejes, los bujes. ¿Por qué el eje no lo cambio? Porque él es técnico y ya él no sé si irá a cambiar eje, no sé qué arreglo tenga con la persona. Yo solo cumplo con cambiar eje y que ruede, que quede girando. Ya si el eje está muy malo, le ingreso un eje por ahí de segunda que tengo yo, que quede girando y ya. Así de sencillo, oye, lo primero que hay que hacer acá es ingresar aquí, sacamos la parte de alimentación, las velocidades, la 1, la 2, la amarilla. 1, la 2 y la 3. Después vamos aquí, sacamos el cable y ahora aquí sacamos acá. Aquí de esto no se le puede recuperar nada, excepto esta, ¿por qué? Porque el cuello está perforado aquí a los lados. Ya está así todo, aquí está rajado por aquí, ya tiene rajado, entonces ahí no se puede salvar nada. Entonces vamos a quitar solamente esto del giratorio, es lo único que se salvaría. Y de este lado, solo se salva... Aquí el switch, a ver si es que sirve, porque luego como que demasiado de duro. Vamos a ver aquí. Le faltan las paticas, ¿ves? Las paticas de los lados que incrustan ahí, claro que él queda fijo ahí, pero le faltan las paticas. Entonces ya es lo único que se salva ahí. Y esta es la cabeza que les decía. Aquí la cabeza que les decía. Que vamos acá a mirar los bujes. Y luego, acá también tenemos que... Bueno, vamos a sacar esta cabeza también. De inmediato. Aquí tenemos que soltar estos dos tornillos. Con un destornillador muy delgado. Con este que está aquí, lo sacamos aquí. Y ingresamos acá. Estos tornillitos los guardan enseguida porque... Él como que tiene problemas de quedar fijo. Porque estos orificios son para eso. Para que él quede fijo allá en la... En el abanico. Guardenlo muy bien porque ellos se pierden que son... Bastante. Vamos a darlos por allá. Y como ven aquí está la... La bobina. Entonces... Ahora aquí. Vamos a ver. Azul, rojo, amarillo y negro. Bien así. Así pueden tomarlo. Y velocidad aquí en la mitad. Entonces vamos a marcar acá. Aquí. Marcamos aquí. Azul. Que el azul va de primero. Azul. Ya sabemos que el azul va... Ahí. Entonces ahora marcamos azul, rojo, amarillo y negro. En otro papel. Para que no se nos vaya a olvidar. Bueno, vamos a desatornillar. Porque él está en perfecto estado. Sino que quiero mirarle el bug. Y el eje como está para evitar que... Que luego vaya a fallar. No, dos vainas pero grandes. Pensé que era el mismo cierto que se ha olvidado. Aquí él le va a fracasar. Soltamos aquí. Y como ven, sí. Los buges son los... Los originales. Entonces es mejor cambiarlos. Y ahora vamos a poner los nuevos. Y el eje, como ven, no es que esté... Eh... Tan malo. La verdad no. Si está de pronto aquí. Aquí podemos rodarlo un poquito hacia atrás. Y ya nos quedaría perfecto. Pero la verdad que lo veo. No veo el eje si... Que esté la verdad. No lo veo malo. Malo, malo allá no. Entonces aquí sí. Aquí ve que lo arreglaron. Yo nunca he hecho esto. Nunca he amarrado una bobina así. No me gusta. Mejor con... Con... Este es el... Capacitor original. Debiera cambiárselo, pero no. Bueno. Y aquí vemos que es el original. Entonces vamos a cambiar bug. Arreglamos esto e ingresamos allá. Ahí estoy viendo para ver cómo hacemos. Si ingresamos el switch normal. Normal o el switch. Yo creo que mejor voy a ingresar un switch normal. Para dejar el switch de cap. Acá. Se salió. Se salió ahí. Ahora ingresamos aquí. A ver si... Lo ingresamos. No sé por qué no grabo la... Pero yo para ingresar esto. Ingreso aquí. Que es con el mismo que ingreso las balineras de techo. Y golpeo. Pup. Y él entra. Rápido. Pero... No, no. Me paré y no pude grabar. Aquí hay que ingresar felpas. Y ingresamos estos dos buges. Bueno. Ahí ingresamos la felpa. Aquí. Aquí. Listo. 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 Está rígido, rígido, rígido. Está saliendo el aceite por donde no es. Vamos a ver. Bueno. Aquí. Ya. Están pegadas las... Esto por acá. Y aquí. Sí. Vamos a ingresar el capacitor por aquí. Ese capacitor. Si yo fuera él. Yo la verdad lo cambio. Y nos queda. Cambiamos la de mayor rango. Mire. Ya. Nos queda el bug en... En... Vea. Perfecto. Vea. Apretarlo duro. Perfecto. Y nos queda con el juego. Y nos queda el bug en... En una parte donde el eje no se le ve... No es que esté comido. No se le ve la figura ahí. Como la marca. Pero la verdad quedó excelente. Está Danico. Y es en cobre. Muy, muy bueno. Se le cambiaron sus bujes. Ahí. Tenemos la muestra. Se le... Esto lo hago yo con los técnicos. Oyeron. Esto para la persona normal no lo hago. Yo ingreso todo nuevo. Y cobro bien. Económico. Pero bien. Que valga la pena. Que sea equitativo. Aquí. Y la otra acá. Antes de pandemia yo cobraba muy barato. Pero la verdad que ahora después de pandemia. Eh... Uy. Las cosas se subieron muchísimo. Y ya uno tiene que curar un poco más. Bueno. Aquí estamos. Colpeamos. Vea. Perfecto. Vea. Listo. Y tiene su juego aquí. Perfecto. Bueno. Mi gente. Como ven. Tres velocidades. Creo que... Que voy a utilizar el... El switch. Este de... Este switch. Y lo voy a ingresar allá. ¿Para qué? Para no tener problemas con... Con esto. El... El... Debe entrar perfectamente aquí. De aquí. Si ahí entra bien. Perfecto. Y... Esta es la... Ah, esta partida. Aunque él coge ahí. Esta partida. Pero coge súper bien. Igual yo tengo bastantes tapitas de estas. De segunda por ahí. ¿Por qué coge bien? Porque entran los dos. Si bien está partido. Pero tiene las dos muescas. De este lado. De este lado. Entra perfecto. Entonces. Ahora sí. Vamos a ingresar. Primeramente que todo esto. Porque. Luego viene el cuello. A este cuello. Vamos a ingresarle esto. Que es el nuevo que vamos a instalar. Porque el que él tenía estaba partido. Entonces esto es. Estamos convirtiendo un X... X-Streaming. O un turbo en X-Streaming. Pero de tres velocidades. ¿Verdad? Entonces ahí vamos bien. Bueno. Ahora vamos a ingresar esto por aquí. Por este orificio. Por este. Oyeron. El turbo tiene dos. Este solo tiene uno. Esto sí entra por aquí. Ingresar por acá. Y esto está prácticamente súper listo. Es aquí. Y ahora vamos a ingresar aquí. Bueno, miente. Aquí. La uno. Es el amarillo. Bueno, pero primero recuerden que el uno acá es la primera que se abre. Entonces como este tiene mayor velocidad. Entonces en el uno vamos a ingresar el negro. Que es la máxima velocidad. El dos. Sería el amarillo. Y el tres. Sería el rojo. Ya. Y ahora acá ya. La otra línea sería de este lado acá. Aquí está. Sería. Esta línea iría aquí. Ah. O es al revés. Así. Este iría acá. Sino que como no son las mismas. Está entrando. Ahí. Y ahora lo forramos. Y acá esta. Si tocaría. Aquí ingresamos. Y ingresamos acá. Ahí. Listo. Ahí. Ya está listo. Entonces vamos a. Ahí. Vamos a conectar esto. Y debe ya de funcionar. Ahí está. Perfecto. Ahí estaba. Y apagamos acá. Y aquí vamos a. Encintar acá. Acá. Aquí que no. Eso medio ahí. No tiene que necesidad de. De quedar muy sujeta. Así. Ya. Y ahora sí. Vamos a ingresar aquí. Aquí. De esta manera. Tiene que ingresar así. Bueno. Miente. Ya. Cuando ingresamos aquí. Vamos a ingresar. Otra de esta. Listo. Se tiene. La misma. Una, dos, tres. Ahí. Perfecto. Listo. Entonces ahora sí. Se va a ingresar nuevamente aquí. Ahí. Y se ingresan los tornillos acá. Vamos a ingresar. Ahí. Ahí. Bueno. Ahora sí. Vamos a. Ingresar esto acá. Ingresar el cuello. Aquí. De esta manera. Ingresa aquí. Listo. Bueno. Listo. Ya ingresamos aquí. Ahora lo único que falta es. Ingresar el tornillo de aquí. Vamos a ingresar un tornillo ahí. Aquí. Esta parte. Esta parte. Ingresar esta parte aquí. Y. Ingresamos. Este tornillo aquí. Listo. Listo mi gente. Entonces ya esto está listo. En perfecto estado. Como puede. Bueno mis suscriptores. Vamos ahora. Vamos a conectar el serie. Para que vean. Le dejé la máxima velocidad de uno. Aquí. Y acá. Ahí. La uno. Vean. Ilumina más. La dos. La tres. Perfecto. Vean. Ya todo listo. Espero que les haya gustado el video. Se suscriban a mi canal. Y como pasar un turbo. A X-Extreme. De tres velocidades. Dios te bendiga. Y suscríbete.